Totalmente emocionado, realmente uno comienza esta semana pensando en que puede hacer historia, en que puede ser parte de algo muy grande para Bolivia. Yo soy hincha de la selección, amo a mi país y realmente deseo seguir con este entusiasmo y esta emoción que hemos sentido estos últimos días. Me siento físicamente impecable, gracias a Dios no tengo ningún problema, estoy a disposición del cuerpo técnico, después el trabajo ha sido muy bueno estos días, sé que vamos a llegar muy bien, sé que va a ser una guerra en Venezuela, sé que va a ser una guerra en Venezuela, de la cual necesitamos traernos los tres puntos.